Aunque en algunos sectores de Pérez Celedón, las temperaturas tienden a bajar durante estos días, los expertos recomiendan a la población siempre hidratarse de buena manera para evitar alguna complicación de salud. El uso de bloqueador, gorra, sombrero o una sombrilla en los horarios de mayor exposición al sol es otra de las recomendaciones que hacen para evitar problemas en la piel, en especial a los niños. En este momento estamos siendo afectados por una alta temperatura, la hidratación es 100% necesaria, tratar de hacer, si hacemos ejercicio, tratar de hacer periodos de descanso bajo la sombra con mucha hidratación y prevenir cualquier situación que sintamos algún tipo de calambre, algún tipo de descompensación, retirarnos de la zona de sol para poder recuperarnos lo antes posible. Recomendaciones valiosas que vale la pena tomar muy en cuenta.